Gracias por ver el video. Quiero remitir usted a la sala superior el presente juicio, oportunamente, dado que aquí contiene que las pruebas, evidencias de todo el proceso electoral que consideramos hubo violación a los principios constitucionales de equidad, de legalidad y de certeza. Le hacemos entrega con anexos de varias cajas que en este momento vamos a cumplir y que lo suscribo en calidad de representante de la coalición Movimiento Progreso. Lo señalo que lo ingresamos ante este órgano responsable a su protesta con la inconsistencia y la omisión en algunos casos no resuelta 12 quejas que tuvieron que ver con el rebate de toques de campaña del 5.000. Seguimos en términos de ley, pero tornaremos rápidamente a la sala superior. Gracias. 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 Gracias.